resolveremos para ello siempre que veamos varios exponentes entonces aplicamos esta propiedad el cual dice que primero se coloca la base tal cual y ahora se multiplican los exponentes del 6 no se ve su exponente así bueno su signo más bien y se asume que es más así que para multiplicar primero los signos menos por más menos y 5 por 6 30 ahora si es que el exponente fuera impar desaparecería el paréntesis pero como es par desaparece el menos junto con el paréntesis quedaría 1 a la menos 30 pero como 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1 sólo sale 1 como respuesta y listo